Capítulo 1165 Después de matar a Bastián, Jaime se instaló en Isla Calavera. La isla desierta era un lugar perfecto para cultivarse. Al mismo tiempo, el crucero atracó con más de diez tripulantes dentro. Faustino se confundió al ver el crucero. Antes de que partiera, Jaime le dijo que el crucero estaría flotando en el mar durante algún tiempo para que pudiera cultivar en paz. Algo debió salir mal para que el crucero regresara tan pronto. Faustino sólo se dio cuenta de lo que había pasado después de reunir a todos los miembros de la tripulación. Como Faustino sabía lo capaz que era Jaime, no se preocupó en absoluto. Pagó de forma generosa a los miembros de la tripulación y ordenó. Pueden irse de vacaciones con el dinero. Hagan como si no supieran nada, aunque los demás les pregunten por el asunto. Recordad que no deben revelar la ubicación del señor Casas. De lo contrario, no podrán volver a Condado del Sur. No se preocupe, señor Robles. Lo entendemos, prometieron los miembros de la tripulación. Luego se fueron con el dinero. El tiempo pasó, y medio mes pasó en un abrid y cerrar de ojos. La discusión en torno a Jaime en el foro de artes marciales no era tan acalorada como antes. Sin embargo, todavía había algunas fuerzas que daban con el paradero de Jaime en secreto. La fuerza de Jaime había mejorado mucho en las últimas semanas. A partir de ahora, era un gran maestro de artes marciales de octavo nivel. Si tuviera más tiempo, podría superar el nivel de gran maestro de artes marciales y acabar siendo un semimarqués de artes marciales. De hecho, podría ser un verdadero gran maestro de artes marciales antes del Año Nuevo y alcanzar el alma naciente del Reino Celestial. Para entonces, Jaime se convertiría en un inmortal. Mientras su alma naciente se mantuviera intacta, su cuerpo podría recuperarse poco a poco sin importar lo herido que estuviera. Además de Faustino y los miembros de la tripulación del crucero, nadie más sabía dónde estaba Jaime. Jaime. Faustino nunca le habló a nadie de Jaime. Un día, cuando Faustino estaba disfrutando del sol en su patio, unos intrusos con trajes ajustados irrumpieron en su casa y mataron a unos subordinados de la familia Robles. Atónito, Faustino se puso en pie y miró a los intrusos. —¿Quiénes son ustedes? —preguntó mientras el miedo cruzaba su mirada. Podía percibir que los intrusos eran mucho más poderosos que él. Un hombre se adelantó y preguntó. —¿Dónde está Jaime Casas? —¿De qué estás hablando? —No conozco a ningún Jaime Casas. Faustino negó con la cabeza. —¡Ja! Resopló el hombre con frialdad. Agitó la mano y el cuerpo de Faustino acudió a él de forma involuntaria. —Te diré quién soy. —Soy Quintín Saldívar, de la secta maligna. —Ahora, ¿puedes decirme dónde está Jaime? —exigió Quintín. Sujetó el cuello de Faustino y lo inmovilizó con una mirada fulminante. —Al oír el nombre. —Secta maligna. Faustino no pudo evitar quedarse sin fuerzas. —La secta maligna era una secta que practicaba la cultivación demoníaca pero que se había ocultado durante los últimos dos años. Sin embargo, todo el mundo de las artes marciales conocía su existencia. Los cultivadores demoníacos eran conocidos por sus acciones despiadadas y sanguinarias. No estaban bajo el control de ninguna regla marcial. —Y, yo no sé nada. —insistió Faustino. Su cuerpo temblaba con violencia, pero no reveló el paradero de Jaime. Los labios de Quintín se curvaron en una fría sonrisa. —No digas que no tan rápido. —Te doy tres días. —Si no veo a Jaime tres días después, mataré a todos los de la familia Robles. Dicho esto, Quintín soltó a Faustino y se dio la vuelta para marcharse. No mató a Faustino, pues éste era el único que sabía dónde estaba Jaime. Faustino miró la figura de Quintín que se retiraba y se desplomó en el suelo, desesperado. Estaba en un aprieto. ¡Gracias! —Peace! —De